Las colecciones o archivos o legados que tengan que ver con periódicos antiguos de una ciudad son importantísimas porque en ellos descansa mucha información multidisciplinar, multistemática de todo el acontecer de una sociedad. Yo lo abordo, mis investigaciones a partir del interés fotográfico, pero ahí, en esa búsqueda del interés fotográfico, he podido reconstruir con documentos y con sustento certero las actividades de los fotógrafos que son los agentes justamente de esa memoria visual que hoy día tanto se aprecia. Las colecciones, los archivos o legados de los grandes periódicos impresos de una ciudad, de un país, en realidad son patrimonios que hay que conservarlos porque en ellos descansa la memoria colectiva en múltiples aspectos. La educación pública y de calidad en artes es un derecho. La educación pública y de calidad en artes es un derecho. Gracias.